Buenale Mariachi Juvenil de Colombia 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 Me grita de mis pesares Pongas de papel volando a todos Y es que sí Pero no me digas cuando así elegiste a mí Tú usas a mi corona Buenoro ¡Ohe va va, es ho Şimdi! ¡M lớpünce! ¡Suscríbete al canal! 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 Lloré tanto, la canción que guarda, pero el corazón, la necesidad de vida, 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 Yo voy a sentir que es un cariño de mi vida y me da fe Es un beso que no existe en esta vida Te quiero decir que no hay vida Despierta el ser Quiero de narra, de besos y de flores No me voy a sentir mis amores, ni de mis alegrías Me necesito, mi tono es pecado Te quiero demostrarme Mi amor a todos las divas Sí, señor ¡Hoy, mi tono es pecado! 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 En tu corazón los tomo Polina, madrecita mía Que son rojos como el sol ¡Hoy, mi tono es pecado! 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 Bueno, ahora es un buen momento de las palabritas Yo quiero saber allá ¿Quién de la familia nos va a colaborar con las palabras? A voz alta para todos poder escuchar ¿Listo? El esposo Ame a que la hija ¿Listo? Yo ya voy a hablar Primero que todo Agradecerles a todos ustedes por venir Y acompañar a mi mamá en un día mío especial Y a ustedes también por venir Y ser tan puntuales A ti, madre mía, te amo mucho Tú sabes que eres mi apoyo La que me apoya siempre La que me da consejos La que me da de cuando me equivoco En fin, eres mi todo Y siempre lo vas a ver Tira Tira Aplausos La verdad nos es alegría para toda la familia A pesar de todo Y a pesar de todos sabemos que estamos viviendo De todas maneras una pandemia bien triste y en paz Y eso nos intervió hacer la reunión como se debería de haber hecho Por eso nos toca dejarnos un poco distanciados Pero con todo amor, con todo cariño Lo hace uno por su vida Por este día también me hacía un poco distanciados Por estar reunida aquí con mis hijas y mis nietas 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 Bueno familia muchas gracias La sorpresa más grande es que todos estén conmigo Es el regalo maravilloso Pero la verdad que soy sin palabras Dios los bendiga y sigamos unidos Como siempre Los amo demasiado Saben que Aquí tiene una persona que Los va a apoyar siempre Y va a estar con ustedes cuando lo necesite Y ya ustedes, mil gracias Por venir Gracias 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 De prisa volviendo Vamos a ver Los días y las noches De vez en paz A un ángel nos preparará Sus cuidados Y no meươngos en los humanos de bien la distancia Se hacen a los daños de tu nombres Los buenos los han rincos, se coge En la etapa y el frío de tus puentes Y que se pueden ser de tu brujo para tu pueblo Y que se pueden ser de tu pala de bodas Y que se desventa con el amor En la etapa nos van a quedar ¡Aquí! 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 Por favor, como lo practicamos todas las semanas. ¿Listo? Va. No es solo. Y ya saben que no se quede, no se quede, no se quede, no se quede. No se quede. Ahí. Y la palma. Ya, ya, ya. Ay, yelta, ay, yelta, ay, yelta. Es el nombre que yo llevo. Y arriba las palmas a ver que las escuche. Las escuche, va. Va, va, va. Y en mis días y en mi noche, me duro, me despierto. En mis oigas de volver a ver que las escuche. Ay, yelta, ay, yelta, ay, yelta, ay, yelta. Es el nombre que yo llevo. Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y comenzamos a la vuelta de cuatro con las palmitas abiertas Y en el enero no tendrás el fuego de mi corazón Y en el enero no tendrás el fuego de mi corazón A ver el besito y el aplauso del público Eso, te amaré toda la vida Nuevamente el aplauso para él, que se escucha Bueno señora él, ha sido un inmenso placer Acompañarla en su cumpleaños al lado de su familia Que Dios me la bendiga Que cumpla muchos años más Y esperamos verla y verlos a todos En una próxima oportunidad Buenas tardes, chau chau